¿Cómo están marranos? En el video de hoy vamos a hacer un Cuidando Niños con Naruto parte 2 No sé, Oni-chan, ya meté corazón y sabes que a ti te esperan Ya está, ya está, ya está ¿Qué? No, que no le pegues, dale me Bueno niños, a continuación les vamos a presentar a su nuevo compañero, Kruu Preséntate, preséntate pequeño Hola, Kruu, me encantan los pies Déjame Hola Kruu, yo soy Deku Chiquito y me gustaría ser tu amigo Aquí no me llevo con nadie y creo que tú eres muy buena persona y me gustaría que tú y yo tengamos una bonita mía ¿Me gustaría ser mi amigo? Menos, chúpeme el pane Eso te pasa por pendejo ¿Qué estás haciendo niño? Nada, solo puse esta palabra ¿Y sabes qué significa? Pues me enseñaron en la escuela que significa amor Oh, mira, yo no sabía de eso, eh Yo quiero darle amor a Sasuke, la verdad Sasuke no te va a hacer caso Cállate, tú eres un pendejo, tú eres un pendejo ¿Qué? ¿La tienes que ir a este pendejo? ¿La tienes que ir a este pendejo? No, no toma esto, maldito niño Oigan niños, les tenemos una sorpresa ¿Sorpresa dónde? ¿Encontraron a mi papá? Las sorpresas es que los vamos a llevar al zoológico Ay, qué bonito peluche A ver, a ver acá Miren, un gatito Ay, es un perrito No, eso es un perro, un chino tonto, de verdad Dios mío, no puedes Eso es un perro Oh, qué rico, por fin estoy cumpliendo mi fantasía sexual Oh, sí Por eso no te quedes Sasuke Eres rarito Eres un rarito, eres un rarito Cállate, 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 cómete eso Oye niña, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando con esta lagartija Oye, pero esa lagartija es venenosa, ¿sabías? ¿Qué? Niña, 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 tranquila ¿Ahora qué hiciste? ¿Ahora qué hiciste? Te la encargué un minuto, ¿ya la dejaste así? Naruto ¿Tú qué? ¿La toqué, Naruto, la toqué? No, no la toqué No Nie, eso les pasa por no desayunar No manches, niña No ¿Qué hiciste, niña? ¿Por qué lo sacaste de la pecera? ¿Acaso eres tonta? Es que se ve bien feliz, mira Está bonito ¡Qué feliz! ¡No, no! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Sálvalo! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Sálvalo! ¡Joder! ¡Bésalo! 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 ¡Bésalo de tres! ¡Reacciona! ¡Bésalo! ¡Bésalo! ¡Bésalo de tres! ¡Eso lo voy a llevar! ¡No, Naruto! ¡Espera! ¡Ay, qué bonito peje lagarto! ¡Oye, qué bonitos dientes! ¡A ver! ¡Niño! ¡Saca tu cabeza de ahí! ¡Saca tu cabeza de ahí! ¡Correle! ¡No, no, no! ¡Lle! ¡Lle! ¡Naruto! ¡Se nos fue el niño! ¡Se nos fue el niño! ¡Naruto! ¡Por fin! ¡Niño! ¡Respiración boca a boca! ¡Respiración boca a boca! ¿Qué fue? ¿Escuchó borroso? Está bonito este conejito... ¡No! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Faldito fan de Viscar! ¿Qué? ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Mi conejo! ¿Qué? ¡Eh, viejo! ¡Mira esto! ¡Estoy mamadísimo! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡What the fuck, Naruto! ¿Cómo haces eso? ¡Ay, un aplauso! ¡No! ¡Pues así! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí te va uno! ¡Ahí te va! ¡Ay, Naruto! Q-Q-Nati, lo que sea, fancíse. Me pone cranky si lo hago romántico. ¡Ay, que bonito el acran! ¡Qué bonito! ¡Dan ganas de darle un beso! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ah, a-a-a-a! ¡Ay, mi boca! ¡No, no, no! ¡No, niña! ¿Por qué le das un beso? ¿Por qué le das un beso si ves que es una locura? ¡Ah! 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 ¡Estoy chiquito! Ahorita que lo veo si está bien guapo, ¿eh? ¿Qué haces? Estoy aquí con mi novia ¡Ay, es una gallina! ¡No, no! ¡Ay, no estás chiquito! ¡Estás pendejo! ¡Ya! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Eh! ¡Corre, pequeña! ¡Oye! ¡Pero es bien pendejo! ¿Por qué todos me tratan mal? ¿Por qué son así conmigo? ¿Acaso hice algo mal? ¿Pero qué estoy haciendo mal? Yo solo soy bonito y kawaii Ya sé Voy a cambiar Voy a ser diferente Para que me empiecen a respetar Sí Sí No, 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 no